Hola amigos, soy Mario D'Agostino para Generar Activos. Vamos a hacer un repaso de lo ocurrido esta semana a escasos minutos de la apertura del mercado americano. Vemos que el Dow Jones ha crecido sobre la línea de canal que previamente había estado transcurriendo. En la zona de 10.656 puntos dirigiéndose a 10.761. Por encima de esos valores entendemos que recobraría una velocidad alcista hasta la zona de 10.835. Por debajo de la zona de 10.570 y hasta un objetivo de 10.498 las zonas de baja comenzarían a acelerar para generar posiciones bajistas. Respecto de los bonos a 30 años tenemos que las nuevas medidas anunciadas por la FED la última semana han repercutido. También movilizando al alza a los bonos y encontramos resistencia en la zona de 133.54. Batidas estas podrían dirigirse los valores a 135.17, movimiento que podríamos aprovechar en forma alcista. En caso de un repliegue, un retroceso por debajo de la zona de 131.58, una buena oportunidad sería aprovechada hasta 129.95. Respecto de los bonos a 10 años también lo vemos bastante paralelos. Actualmente no hay una brecha tan importante. Si la distinción de valores por debajo de la línea de tendencia marcada aquí en 124.81, recién ahí podríamos entender una zona bajista que podría ser aprovechada hasta 123.55 en el mediano y largo plazo. Sin embargo, como decíamos, las nuevas medidas que la FED podría poner en marcha, medidas expansivas, harían que si superara 126.07, 126.86 sería el rango que podríamos aprovechar al alza. Respecto del oro, una gran semana, un valor de refugio que ya por encima de 164.85, como vemos, está empujando a los valores a récords de hace más de 30 años en 1336.20, sería la zona que entendemos podría alcanzar durante esta semana. Para las bajas, 1264.85, zona de objetivo 1200, por debajo de esa zona, línea de tendencia alcista, en gráfico de día, entendemos que podría alcanzar los 11.656.61. Para el oro negro, tenemos zona de fluctuación muy lateralizada, primer objetivo alcista 7803, por encima de 79.76, zona de importante quiebre, podríamos operar al alza en 83.03. Para las bajas, necesitamos un quiebre importante por debajo de la zona de la línea de tendencia, 71.56, para operar a la baja en 67.78. La acción líder de esta semana probablemente sea Google, acción importante para las tecnológicas, la encontramos actualmente en la zona de 521.84, en caso de quebrar esos valores, podríamos operarla hasta la zona de la línea de tendencia, en gráfico de día, en 550.47. Vamos a ver con qué fuerza hace el quiebre de las zonas de referencia. A las bajas, 494.03, harían que la probabilidad bajista descienda a 464.18. Respecto de Berkshire, la empresa de Warren Buffett, ha visto hoy a la apertura un alza desde las zonas provenientes de 80.65, todo indicaría que a partir de aquí podemos esperar un alza hasta 84.02 máximo alcanzado en septiembre. Sin embargo, valores por debajo de 80.85 podrían ser indicios de una fuerte caída en 79.40. Todas las gráficas y los estudios matemáticos brindan una posibilidad bajista para poder aprovechar dentro de esas zonas. Todavía es temprano, vamos a esperar. Respecto de las divisas, un gran crecimiento se ha registrado esta semana. Para el euro lo encontramos en zonas de 1034.55, 1034.88 sería el objetivo próximo. Por encima de esos valores entendemos que 136.92 sería el objetivo probable. Y la zona que improbablemente alcance esta semana, pero que hay que vigilar, es la zona de 1.40.58, donde entendemos podría haber una desaceleración y una caída fuerte de la divisa contra el dólar. Respecto a las bajas, recién por debajo de 1.32.88, recomendamos las ventas hasta la zona de 1.31.65, más abajo 1.30.44. Respecto del yen, dólar yen, ha habido dos intervenciones importantes durante estos días. La última el día de hoy, en la madrugada, que no ha alcanzado a quebrar esta línea de tendencia en gráfico de día y en gráfico de 4 horas. Se ha detenido, como ven, en la zona de 85.43. Por lo tanto, las alzas las registraríamos por encima de 85.90 hasta 8806. Esa es la zona de trading. Veremos cuántos puntos podemos aprovechar. Y por debajo de 83.45, el objetivo sería 82.66. Pero son mínimos muy importantes que el Banco Central japonés no dejaría pasar en la zona de intervención que ya antes ha comprobado. Así que sería bastante peligroso mantener posiciones a la baja por mucho tiempo. Amigos, esto ha sido todo. Espero hayan podido tomar nota de estos datos. Gracias. 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 Gracias.